Volvemos con la continuación del herrero legendario, parte 11. Si quieres ver los resúmenes anteriores te los dejo aquí arriba a la derecha. Ponte cómodo, toma un aperitivo y comenzamos. Recordando que en el capítulo anterior Grid estaba decaído después de que le rompieran el corazón, pero se anima tras recibir una notificación en la que lo valoran. El capítulo de hoy prosigue en la herrería de Khan con Yishuka y el clan Sedaka. La capitana del gremio le dice al prota que necesitan sus habilidades y promete brindarle el mejor ambiente para la creación. Grid no esperaba que todo el gremio viniese a verle a la herrería y como habían visto sus ítems y habilidades con la espada probablemente ya sospechan que es una clase oculta. Grid expresa que puede seguir ganando dinero trabajando solo, pero Yishuka contesta que será más beneficioso si trabaja con ellos, pues ganaría una fama que supera el dinero que obtendrá. Grid explica que su lugar de trabajo es la herrería de Khan y no está dispuesto a moverse por lo que le pregunta si aún así estaría de acuerdo. Sin embargo, la capitana contesta sin dudas. Ya he preparado para mover la base del gremio aquí, no hay problema, contestó sin un ápice de duda, aclarándole que él era más importante. Grid piensa que es muy favorable por lo que acepta la invitación al gremio. El gremio estaba dispuesto a mostrarle su éxito a los excompañeros de la escuela. Entonces una ventana notifica que Grid se ha unido al gremio SEDAKA, el cual es de nivel 5, tiene 600.000 puntos de reputación, cuenta con 18 miembros y no tienen ni alianzas, afiliaciones ni territorios. Grid entiende lo de no tener alianzas, pero le desagradaba la idea de que no tuviesen territorios y que fuesen hostiles contra tantos otros gremios. Grid pregunta por el tema de los territorios, puesto que un gremio debería tener, pero Yishuka es clara. Nosotros recibimos algunas ofertas, es solo que rechazamos todas ellas. Entonces el prota se arrepiente de haberse unido, puesto que no es fácil conseguir territorios y muchos gremios mueren por tener algunos. ¿Cómo vas a hacerme rico? Preguntó descontento. Yishuka por su parte responde que cuando los nobles le ofrecieron territorios al gremio ellos estaban buscando al herrero de los rumores, y por tanto era imposible defender una base mientras buscaban en todo el continente. Es decir, para el gremio fue más importante reclutar al protagonista y lo sobrepuso a los deseos de conseguir territorios. Grid se emocionó, ¿tan importante era? Grid expresa que entendía que intentasen reclutar una clase oculta antes que otros gremios, pero la capitana lo corrige. Eso no es cierto. El paladín le revela a Grid que en Satisfye hay muy pocos herreros que puedan hacer equipo de alto nivel. Ni siquiera hay herreros avanzados e incluso los NPC están apenas disponibles en las ciudades, dijo Tobías. Yishuka explica que no buscaban reclutar a una clase oculta sino al herrero que fabricó las flechas épicas. Grid manifiesta que el gremio sentía curiosidad sobre su clase oculta, pero si era un secreto no le preguntarían. Entonces el anciano Khan trae algunas bebidas para que puedan tomar mientras conversan. Tobías se disculpa con el anciano por molestar en su lugar de trabajo y Grid comprende que pueden parecer duros, pero por la forma en la que trataban al anciano Khan se podía confiar en ellos. Grid se levanta y se dirige a la capitana. No eres como la gente que conozco. Esta última no entendía a qué se refería. Grid le contesta que vino al lugar correcto, a la vez que piensa que estas personas sí lo valoran por quién es. Entonces los ojos de los miembros se abren como platos. Por fin contaban con un gran herrero entre sus filas. Todos sentían mucha curiosidad por Grid y el prota pregunta que si le darán los materiales y métodos de producción. Y enfadado revela que aunque le diesen los materiales no trabajaría gratis para el gremio sino que deberían pagarle por el producto final. Regas calmado le contesta que un herrero es el núcleo de crecimiento de un gremio por lo que lo financiarían sin problemas. Entendiendo que no lo iban a explotar pregunta por quién empezaría. Los miembros del gremio se pelean entre ellos para ser el primero en obtener un arma forjada por el protagonista. Tobias razonas ante los otros miembros que la primera en obtener un arma debería ser la maestra. Pero definitivamente iría él después de la maestra. Esta idea no gusta en Pony Bandner. Por lo que vuelven a pelearse por las armas de Grid. Grid piensa que excepto Regas, el resto del gremio tenía un anhelo enorme por los equipamientos. Entonces señala a Tobias y a otros dos miembros. Estos chicos se emocionan y comienzan a iluminárseles los ojos. Pero Grid les dice que irán en último lugar, pues habían sido groseros y estúpidos en el pasado. Les aclara que aunque se hubiesen disculpado anteriormente con Khan, no fue suficiente. Vemos entonces un panel en el que Tobias y los otros chicos se disculpan con el anciano Khan. Entonces la capitana del gremio le solicita a Grid que haga primero la lanza de Pony. Jishuka explica que Pony es uno de los pocos distribuidores de daño físico puro, por lo que su poder de ataque es muy importante en las incursiones. No obstante, el arma que porta actualmente el jugador es de nivel bajo y no puede explotar completamente su habilidad. Pony se acerca al protagonista y mostrándole el método de producción del arma le pregunta que si podrá aprenderlo, pues se trata de un método para un maestro herrero avanzado de nivel 4. Grid lo adquiere sin problema y expresa que podrá hacerlo. Esto sorprende a Jishuka y al lancero. Esto significaría que el jugador contaba con la herrería avanzada al menos al nivel 4. Esto era sorprendente puesto que el jugador número 1 en los rankings de herrería aún estaba en el nivel intermedio de herrería. Incluso entre las clases ocultas, Grid era un monstruo. Mirando las características del arma, el prota piensa que no es tan buena como la espada de autotranscendencia, pero seguía siendo muy buen arma. Pony le agradece al protagonista y se dirige a obtener los materiales del arma. También se centrará en buscar el escudo robado con regas, por lo que le pide que se centre en producirle una buena lanza. El protagonista piensa que la clave será que se active la respiración del herrero tal y como sucedió con la espada de la autotranscendencia. Si se activa, el arma sería incluso mejor de lo que originalmente hubiera sido. Algo nervioso, Bandner le pregunta al protagonista si podía solicitarle una reparación, debido a que por culpa de Malacus, sus hachas se habían oxidado. Entonces el anciano le conseguiría un yunque y martillo de reparaciones. Grid pregunta que si había herramientas específicas para reparar a lo que el anciano contesta que si había demanda debían de obtenerlas para tener más fuentes de ingresos. Idea que agrada a Grid. Entonces Grid procede a echarle un vistazo a las hachas gemelas sangrientas, de nivel 200. Pero el prota se percata de que el poder de ataque de las armas era demasiado reducido y le pregunta a Bandner, el cual se sorprende porque Grid lo haya notado. Bandner piensa que es una lástima, pues había sido muy difícil obtenerlas en una incursión contra Fan. Entonces el protagonista decide echarle un vistazo a las armas y utilizando su habilidad, revisa a fondo el equipamiento, y esbozando una sonrisa en su rostro comprende algo. Grid comienza a trabajar en las hachas y Tobías se da cuenta de que la atmósfera cambió por completo en la herrería. Tras unos instantes Grid le lanza las hachas a su dueño, el cual se sorprende por la velocidad en la que reparó las armas, alabándole por su habilidad. Pero entonces, Bandner estaba más que sorprendido y Tobías le pregunta el motivo de su sorpresa. Totalmente desconcertado, Bandner pide que mire la información de las hachas. Mostrándole el equipamiento al gremio vemos que el poder de ataque del arma ahora puede variar entre 250 y 380 puntos, notificándose en una ventana que se ha generado la habilidad conversión genuina. Los miembros del gremio se sorprenden por el cambio en el equipamiento y cómo es que se había generado una nueva habilidad. Tobías por su parte le pregunta al prota que si se trataba de magia. No es magia, es una habilidad. Puedo descubrir características ocultas con la habilidad de evaluación, explicó el protagonista a los miembros del gremio. Grid explica que el hacha tiene un botón oculto que permite cambiar el poder de ataque para confundir a los enemigos y hasta ahora estaba configurada en el poder de ataque más bajo. Tobías no sabía que se podía usar la habilidad de evaluación de esa forma y Bandner está muy sorprendido con el prota. Sorprendida por el conocimiento que tenía el nuevo integrante del gremio, Yishuka le pregunta que si esa característica oculta existía en todos los equipamientos. Grid se dice a sí mismo que no volverá a caer ante los encantos de una mujer y explica que no todos los equipos contaban con esa característica oculta y debía evaluarlos para saber si contaban con ella. Entonces otros miembros se lanzan al frente y piden que Grid evalúe sus armas también. Tobías pregunta por el precio de la evaluación. Y vemos que el prota está haciendo los cálculos en su mente, su evaluación era más poderosa que el ojo de Pallallian, pero no podía ser deshonesto con sus compañeros de gremio cobrándoles por usar una habilidad ilimitada. Entonces se dirige al gremio y expresa que por unirse al gremio les haría un descuento especial y les cobraría únicamente 30 de oro por cada revisión y si contaba con una característica oculta les cobrará 300 de oro extra. Según sus cálculos serían miles de dólares por solo echar una miradita. Pero Tobías y sus chicos volverían a ser los últimos. En otro lugar de Satisfy, Pong pregunta en un mercado por tendones de grifo. Las tiendas de la calle no lo tenían y en las subastas era demasiado caro conseguirlo. Regas por su parte le pregunta que si está seguro de invertir tanto en materiales considerando la baja probabilidad de producción. Pong sabía que incluso un herrero avanzado tenía únicamente una probabilidad del 10% de crear ítems épicos. Excluyendo la cuota que debería pagarle a Grif, solo podía comprar materiales para tres oportunidades. Regas por su parte se lamenta por no tener dinero para prestarle a su compañero, a lo que Pong le pide que deje de regalar dinero a todo el mundo. Justo entonces, Regas se percata de algo. Se tratan de jugadores del gremio gigante, ¿qué hacían ellos en Winston? Regas escuchó que recientemente el capitán del gremio gigante fue nombrado señor de un pueblo llamado Pedro. Pong propone ignorarlos para conseguir su material e irse, pues antiguamente en un juego llamado LTS, el gremio Sedaka era muy superior a ellos pero actualmente en Satisfy el gremio gigante era de los mejores gremios, por lo que lo mejor sería evitar una confrontación. Entonces Regas expone que los únicos tendones de grifo que hay en subasta pertenecen al gremio gigante. Más tarde regresando a la herrería de Cannes, el gremio estaba muy animado. Al llegar, Pong le pregunta a Bandner a que se viene la emoción. Este último se abalanza sobre el jugador para mostrarle la nueva característica de sus armas preguntándole si se sentía celoso. Sorprendido, Pong le pregunta qué fue lo que hizo para mejorarlas tanto a lo que Bandner revela que Grit descubrió una característica oculta del arma, por lo que todos los miembros estaban revisando sus armas con el herrero y de 300 armas del gremio, tres contaban con características ocultas. Al enterarse de la noticia, Pong solicita rápidamente que también le revise su arma, aunque su lanza no tenía ninguna característica oculta. Grit, por su parte, celebra haber ganado 10.000 oros en una sola tarde, además de que mejoró el entendimiento de cientos de objetos al evaluarlos. Grit explica que ahora él comenzaría a trabajar y le pregunta a los miembros del gremio si ellos irían a cazar. Tobias se percata de que ya estaba oscureciendo, Regas por su parte se despide deseándole suerte al prota en la producción de la lanza, mientras que Bandner por su parte pide que no le ponga mucho empeño a la lanza de Pong, enfadando al lancero. El protagonista disfruta del momento pensando que quizás eran algo ruidosos pero podía confiar en ellos. Más tarde en la forja, Grit piensa que el descendiente de Pong le permite usar cualquier tipo de equipamiento, le otorga inmunidad a los cambios de estado y cuenta con grandes habilidades como la ira del herrero, un herrero no muere tan fácilmente o la esgrima de Pagma. En conclusión, el descendiente de Pagma podía ser perfectamente una clase de combate. Sin embargo, el lugar donde se explota esta clase de verdad es la herrería, lugar en el que Grit puede brillar más que el sol. El protagonista derrite el mitril a 1820 grados. Aumentar y controlar la temperatura del horno es una habilidad que solo los herreros avanzados al nivel 3 o superior podían usar. Grit expresa que el color del mitril es perfecto, incluso más bonito que a Heung. Aunque Grit se arrepiente de sus palabras al momento, se estaba volviendo loco. Entonces Grit saca su martillo épico. Usándolo podía aumentar las posibilidades de obtener clasificaciones mayores. Inclusive, si mejoraba el martillo en un futuro podría obtener mejores posibilidades. Pero hasta entonces, Grit solo pondría todo su empeño en el arma de Pong, debido a que este sería el primer arma que presentaría al gremio. Tres días más tarde, Pong se presenta a la herrería para recoger su arma, pero está sorprendido porque todo el gremio ha acudido también a ver el arma de Pong. Bandner abraza a Pong y comenta que al ver el mensaje de Grit en el gremio de que sus armas estaban listas, todo el gremio acudió para verlas. Bandner menciona que escuchó que su lanza se estropeó burlándose del jugador. Jisuka pide que no se decepcione si su categoría era normal, pues aún podría servirle. A lo que Grit sale de la herrería preguntando por qué había tanto alboroto tan temprano. Un cansado protagonista aparece portando las tres lanzas que pudo forjarle a Pong y pregunta porque todo el gremio asistió aún cuando mencionó que había fracasado. Entonces hace entrega a Pong de las armas y este último le agradece al herrero que se haya quedado forjando toda la noche. Grit se vuelve a disculpar por el resultado. Pong le pide que no se preocupe, puesto que solo compró materiales para tres intentos. Sin embargo, al revisar el arma Pong queda totalmente sorprendido por las habilidades de Grit. El prota entonces se disculpa por no haber podido forjarle un arma legendaria, pero espera que una lanza de categoría única y dos épicas le puedan ser de utilidad. Pong alza el arma de categoría única incrédulo, cuenta con casi 500 puntos de ataque, y como características es muy ligera, por lo que cuanto más hábil sea el usuario más se puede maximizar la potencia. Asimismo, dispone de las habilidades ilusión verdadera y deseo del creador. El descontrolado Bandner cegado por la envidia trata de engatusar a Pong para que tire el arma. Grit explica que las lanzas épicas también eran muy buenas, pero la de categoría única contaba con 19% más de durabilidad y poder de ataque, que se suman a los bonus del 12% extra de la mejora de la artesanía del herrero legendario y otro 7% más de la respiración del herrero. Estas estadísticas también podían ser mejoradas con la habilidad deseo del creador con la que contaba la lanza. Esta incrementa el daño del arma un 30% durante dos minutos. Esta arma sin duda sería la carta de triunfo del distribuidor de daño físico principal. Pong balancea la lanza, pensando que es tan hermosa como la lanza considerada tesoro nacional del imperio sahariano, con el nombre de persona. Además su longitud y anchura eran perfectas para Pong. El lancero declara que solo sintió escalofríos dos veces jugando Satisfye. La primera fue al conocer la existencia del juego y todas las posibilidades que otorgaba el juego y la segunda fue cuando conoció a Kraugel, el número uno en el ranking unificado. Se trata de un genio que derrotó a Pong completamente. Tras ello, Pong se adentró en el territorio del dragón de fuego para buscar a un artesano capaz de forjar un equipo de rango único y aunque lo tildaban de imposible, tenía enfrente de sus narices a un herrero capaz de hacerlo en tres intentos. Él había sido capaz de derrumbar un muro que frenaba el desarrollo de Pong y fue el causante del tercer escalofrío que sintió en este juego. Pong se inclina ante Grid y le agradece su trabajo, sintiéndose muy honorable de formar parte del mismo gremio que él. Yishuka se abalanza instintivamente hacia el protagonista abrazándolo fuertemente. Eres el mejor Grid, realmente eres una persona increíble, alabó las habilidades del prota. Para burlarse de Bandner le dijo que ahora que tenía dos lanzas épicas, podría utilizarlas a la vez y ser un lancero de dos lanzas. Entonces Faker se posicionó detrás suya. Es buena idea, aunque solo si puedes utilizarlas apropiadamente, dijo retando al lancero. Pong lanza un ataque a la vez que agradece que sea su compañero de prácticas, estaba entusiasmado de poder probarlas. Faker se separa para no ser golpeado y contraataca alabando las habilidades del lancero. ¿Eres muy bueno usando dos lanzas has practicado? le preguntó. Pong aclara entonces que era gracias a su habilidad básica con la que se adaptaba muy rápidamente. Sin embargo, por muy buena que fuese su habilidad, Faker expone que su velocidad era superior a las lanzas de Pong. Entonces el jugador asegura que no sería por mucho tiempo y aumenta la velocidad de sus estocadas. Impactando varias de ellas en Faker. Los ataques de Pong se volvían cada vez más rápidos debido a la pasiva de la lanza con la que sus ataques continuos aumentaban la velocidad de ataque. Alcanzar la velocidad de un asesino es casi como usar trampas, dijo Faker dándose por vencido. Tal vez con estas armas Pong podría alcanzar a Kraugel pero entonces Bandner interrumpe la práctica con un ataque furtivo. Un habitante de Winston le pregunta al anciano que si ésta seguía siendo su herrería, pues últimamente se había vuelto más animada. En este momento el protagonista se percata de algo y posicionándose detrás del anciano le pregunta a Yishuka si trataba de seducirlo para no pagar. Pong se disculpa por no haberlo hecho de inmediato pero estaba demasiado emocionado. Era la primera vez que contaba con un equipamiento tan bueno por lo que no sabía fijar el precio. Entonces le pregunta a Grid si le parecían bien 800.000 oros, que equivaldrían a casi 800.000 dólares de dinero real. Grid piensa que por la espada de autotranscendencia cobró 220.000 oros y se burla porque Pong fuese a pagar cuatro veces más por un arma de rango único, que es inferior a la clasificación legendaria de la espada. Entonces se etiquetará a Pong como la segunda presa de sus engaños, pensando que Regas es el número uno en cuanto a facilidad de ser engañado. Por tanto Grid decide regalarle las dos lanzas épicas al jugador debido a que estaba de buen humor. Pong pensó en pagar 150.000 oros por cada una pero Grid era muy generoso. Yishuka estaba fascinada con Grid, era un jugador impredecible hasta el final. Sin embargo, vemos como unos jugadores observan la escena desde lejos. Se trata de los jugadores del gremio gigante que ya entienden por qué los jugadores del gremio Sedaká vienen tan a menudo a esta herrería, por lo que iban a notificárselo al maestro de gremio lo antes posible. El gremio gigante le robaría a Sedaká su artesano desconocido. Desplazándonos a otro lugar de Satisfye, Regas despeja a los monstruos del camino con un objetivo claro, encontrar el escudo de Grid. Desde el otro lado de una llamada, Pong le pregunta al jugador si hizo algún avance en la búsqueda del escudo. Ambos usuarios se dirigían al último lugar donde fue visto el escudo de Grid, pero no había ningún rastro de él. Entonces Regas pregunta por la lanza Gale que Grid forjó, pues se hablaba mucho de ella en el gremio. Pong explica que es la mejor arma que ha portado nunca y ni siquiera quería mancharla usándola con monstruos normales. La conversación es interrumpida por la maestra del gremio, que llama para exigir que dejen de hablar para centrarse en la búsqueda del escudo. Explica que deben encontrarlo a cualquier costo para ganarse la confianza de Grid. Mientras tanto ella y el grupo principal se encargarían de las incursiones que pospusieron para localizar al protagonista. El gremio no está compuesto por muchos jugadores por lo que tienen que dividirse las tareas de manera eficiente. Bantner se da cuenta de que Yishuka volvió a ser la estricta jefa de siempre, a lo que Tobías intuye que es por culpa del gremio gigante. Ellos estaban por detrás de nosotros en LTS pero al pasarnos a Satisfy fue al revés, dijo el paladín deduciendo que Yishuka quería disminuir la brecha de nivel lo antes posible. La líder exige que encuentren el escudo para el día de hoy, pero los jugadores cuelgan la llamada enfureciendo a la maestra de gremio. Bueno, Bantner aprovecha para pedir que le forjen un arma a él primero para que el gremio crezca rápido. Todo en su momento, dijo Yishuka explicando que la segunda solicitud debía ser para ese jugador. Volviendo a la herrería el Manua nos presenta a Ibelin de nivel 212, miembro del gremio Sedakai tercer puesto en el ranking de espadachines con 16 años. Este piensa que el prota tiene una muy buena concentración. Abrumado por la curiosidad se asoma a mirar cómo trabaja el herrero de los rumores con la intención de no molestarle, pero un grito de enfado de Grid asusta al joven jugador. El protagonista se lamentaba por lo complicada que es la forma de la espada. Mirando el método de producción de la espada Grid se queja por el extraño filo de la espada. Entre más se funde el metal, más duro se vuelve. Pero la producción de este tipo de espadas es muy compleja, por lo que es raro encontrarlas por encima de la clasificación épica. La mayoría de los herreros se rinden en mitad del proceso. Entiendo que conservar la forma de la espada es la prioridad, pero no quiero hacer algo con clasificación normal o rara, pensó el protagonista. Si sumaba todas sus estadísticas, el prota contaba con casi 1500 puntos de destreza. Un herrero de segundo nivel como Khan cuenta aproximadamente con 600 puntos de destreza y el anciano era considerado como el mejor herrero del norte, y Grid tenía más destreza que él. Por tanto decide que en lugar de fundir el metal con esa forma, forjaría con sus propias manos las cuchillas de la espada. Mientras tanto, en una mazmorra subterránea al sureste del castillo de Pedro. Una ventana notifica la derrota del vampiro varón que promete venganza mientras desaparece. Como recompensas, el vampiro dropea el collar del vampiro, un elixir de fuerza y un elixir de agilidad. Y el usuario que lo derrotó le pide que si vuelve traiga más elixires. Se trata del gran espadachín, Chris, líder del gremio gigante, el cual se toma los elixires para aumentar su fuerza y agilidad de manera permanente. Chris anuncia su victoria mientras que los miembros del gremio lo felicitan por derrotarlo. Mi fuerza será la del gremio gigante, y los ejecutivos pronto tendrán el set vampiro, así que sigan así, declaró el gran espadachín. Entonces, un miembro del clan le revela al líder que el gremio Sedaká obtuvo al artesano de los rumores. ¿Por qué no irrumpimos y tomamos al artesano? Preguntó. ¿Explica que el gremio gigante cuenta con 530 jugadores mientras que Sedaká lo formaban 17 miembros, no estás siendo muy cuidadoso? Pregunta al maestro del gremio. Pero este último se comienza a reír. ¿Eres el ejecutivo que se unió cuando nos pasamos a Satisfye, cierto? Revela que el gremio gigante huyó de Sedaká en LTS y tuvieron que pasarse a Satisfye. Es una desgracia que aún sigue a nuestro nombre, mencionó decepcionado. Los describe con el término de dragones acurrucados y le explica que entendería su fuerza cuando se enfrentasen. Sin embargo, el chico piensa que el gremio gigante está actuando de manera muy cobarde. A lo que el maestro revela que los tres capitanes que no vinieron a esta incursión son los que más problemas tuvieron contra Sedaká en LTS. ¿A qué te refieres con cobarde? Ellos tres son los que quieren destrozarlos sin importar qué, y no eran los únicos, contestó el líder. Volviendo con el gremio Sedaká Regas, se encuentra con Mahara, un espadachín mágico que forma parte de los cinco capitanes del gremio gigante y puesto 19 en los rankings unificados. Pong también es interceptado por otro capitán, Zirkan, el primer puesto en el top de espadachines y el número 11 en los rankings unificados. Y en cuanto al grupo de Yishuka, también son emboscados por otro capitán. Acellas, un mago en el puesto 32 de los rankings unificados. Mahara está emocionado por toparse con uno de los mejores jugadores de LTS. Sujetaba su espada amenazante frente a Regas. Para saludar al jugador, Mahara invoca unos pilares de fuego que envuelven a Regas para atacarle con su espada de manera directa. Regas se lamentaba del golpe mientras que el espadachín se burla de lo débil que era en Satisfied. Ya no eres el de antes, ahora soy demasiado fuerte como para considerarte un rival, decía entre carcajadas. Regas no recuerda haberse burlado de nadie recientemente y pregunta por la identidad del atacante. Este se enfada al percatarse de que Regas no lo recuerda. Mientras tanto, Pong bloquea un espadazo de Zirkan, el cual saluda a Pong con superioridad. El anciano explica que está sirviendo a Chris y que era digno. Preguntándole que si eso lo hacía feliz, Pong desvía el ataque y piensa que en LTS era más fuerte que él, pero probablemente ahora él era un rango incluso superior a Yishuka por lo que no podía bajar la guardia. Entonces el anciano de 70 años prepara un ataque desde atrás y contraataca al lancero con un golpe que impacta de lleno. Y en cuanto a Yishuka, alguien utilizó magia para petrificarle las piernas al gremio Sedaka. Yishuka se lamenta por no tener preparada defensa contra petrificaciones y le grita al culpable que se muestre. Entonces un sinfín de jugadores se muestran ansiosos acaparando todo el horizonte. Bandner calcula unos 200 jugadores mientras que Tobías reconoce a miembros del gremio gigante. Yishuka explica que la reputación del mejor gremio no se consigue reclutando a más miembros. No han cambiado nada, dijo decepcionada. Entonces el capitán Acehya salaba a la maestra del gremio Sedaka por no agitarse al estar frente a tantos enemigos. Me duele que pienses que no hemos cambiado ya que Chris los considera dragones acurrucados mencionó el jugador. Yishuka piensa que Chris hizo una buena jugada, ya que los estaba atacando mientras Regas y Pon estaban ausentes, pero entonces piensa que es imposible, pues Chris reconocía sus fuerzas. Una persona como él no celebraría este tipo de ataques. Entonces el mago revela el verdadero objetivo de Chris. Nuestra meta es la perla que guarda el dragón. A la vez que esto sucedía, la herrería de Kane y Belin son visitados por más miembros del gremio gigante. La escena continúa con un espadazo en el aire, el cual golpea en los enemigos. Y Belin está cansado, pero piensa que debe proteger a Grid a toda costa. Pero mientras andaba perdido en sus pensamientos, un jugador se abalanza contra él y lo golpea con un martillo burlándose del gremio Sedaka por reclutar a niños como miembros. Felicita al joven por darle pelea, pero expone que el gremio gigante es superior en Satisfied. Y Belin derrotó a cuatro jugadores, pero los doce restantes jugadores sobrepasaban el nivel 150, y después de estar peleando tres horas agotó toda su resistencia. Sin contar que la mayoría de ellos vino con armaduras para contrarrestar a su espada. Mientras tanto otros jugadores observaban desde la distancia el enfrentamiento, burlándose del gremio Sedaka que se jactaba por su fuerza. Pero ahora estaban dándole una golpiza a uno de sus miembros. Y Belin llora de la impotencia, mientras que el gremio gigante se burla. El espadachín balancea su espada para oponer resistencia y grita que el gremio Sedaka es el mejor. Pero antes de que pueda terminar su frase es golpeado por el ataque de un mago del clan gigante. Y Belin es empujado por el impacto rompiendo la puerta de la herrería y manchando una bisagra de sangre. A la vez que se da este enfrentamiento en la herrería, Regas también continúa su lucha. El espadachín mágico alaba la resistencia del luchador, pues estaba aguantando aún cuando tenía una gran herida en el pecho. Entonces, Regas carga su puño y contraataca con un poderoso puñetazo que impacta en Mahara. Este último carga un ataque y exclama que no iba a ser fácil derrotar a Regas, y envolviendo con unas llamas al luchador lanza su espada al punto ciego de Regas. Aún así, Regas podía ver a través de su simple patrón de ataque subestimando al espadachín. El cual se burla de la arrogancia del jugador. Entonces una energía envuelve la espada que lanzó sorprendiendo a Regas y causa una gran explosión. Mahara celebra su victoria. Acabaré contigo usando la habilidad definitiva que acabó con más de 180 seguidores de Yatan, exclamó. Al disiparse el humo y polvo, se puede ver a un malherido Regas. Una ventana notifica su pérdida de vista en el ojo izquierdo y una reducción en las estadísticas causadas por el daño. El luchador pensó que todavía le faltaba mucho entrenamiento. El espadachín mágico por su parte prepara un segundo ataque uniendo varias piedras mágicas. Y dispara una fuerte ráfaga de poder mágico, con el objetivo de exterminar a Regas. Tras el impacto, Mahara piensa que mereció la pena gastar todo su maná para acabar con Regas. Con ese ataque Regas debería estar hecho polvo. Sin embargo, al disiparse el humo se puede ver que Regas detuvo el ataque con tan solo una patada. Al espadachín le sorprendió que pudiese parar un ataque definitivo con una patada. Regas no tenía sentido. Entonces, Regas coge impulso elevándose a gran altura para despedir con una fuerte patada, la cual impacta de lleno en Mahara. Acabando con él de un solo golpe. Regas lo felicita por ser un adversario formidable y le agradece el entrenamiento. Pero no fueron los únicos que tuvieron tiempo para mejorar. Mientras tanto, Pon se defendía de los espadazos del anciano. El espadachín estaba seguro de que en los últimos años pudo mejorar su reputación como espadachín de primer rango, y aún así no podía impactar en la defensa de Pon. ¿Acaso era la hora de la generación más joven? Se preguntaba. Pon entonces aprovecha para atacar con unas poderosas y rápidas estocadas que impactan en el espadachín. Este último se sorprende por la velocidad de los ataques, los cuales ni siquiera podía predecir. A este ritmo no podrá aguantar mucho más. Entonces Pon activa una habilidad e impactando múltiples lanzazos en Zirkan lo lanza hacia atrás por el impacto. Haciendo el esfuerzo de levantarse el anciano se sorprende por la gran mejora que hizo Pon. Sin embargo, el lancero revela que realmente el resultado de la batalla lo decidió su nueva lanza, puesto que si no habría sido completamente dominado por su espada. Entonces el anciano expresa que Pon es el que maneja la lanza y le pide que no sea tan humilde. Entonces Pon le pide que le transmita a su líder el mensaje de que la próxima vez que quieran enfrentarse a Sedaka se preparen mejor. Y en cuanto a la situación de Yishuka, el mago no puede creerse la situación. Imposible, ellos empezaron tres meses después de nosotros, murmuraba incrédulo. Aún así 10 jugadores de Sedaka había acabado con más de 200 jugadores. Este poder transciende el sentido común. Yishuka les ponía en una posición dominante, pero incluso si querían acabar con ella la defensa de Tobias era impenetrable. Acellas piensa que el plan inicial era derrotarlos, pero vista la resolución ahora debía retenerlos el mayor tiempo posible hasta que los demás equipos tuviesen éxito en su misión. Tobias se percata de la estrategia y lo notifica a la maestra. Yishuka, ellos van por una batalla prolongada por lo que se confirma que nosotros no somos el objetivo. Por tanto, la líder decide que acabará con esta farsa lo antes posible. Entonces Yishuka grita y le pide a Acellas que se revele. ¿Tu objetivo es el herrero? Preguntó al aire. El mago por su parte muestra su presencia y desvela que Yishuka está en lo cierto. Sin la fuerza principal en la base sería fácil capturar al herrero. Sin embargo, Yishuka contesta que su plan no saldría como esperan. Y volviendo a la herrería, vemos que la bisagra de la puerta impregnada con la sangre del joven y Belin cae en la hoja que Grid estaba martilleando. Los miembros de Gigante entran preguntándole a Grid que si él es el herrero que buscan, mientras que el prota deja caer su martillo. Grid mira incrédulo como la bisagra se había incrustado en el filo de la espada que estaba forjando. Equipándose todo su equipamiento, el furioso Grid les pregunta a los desgraciados si saben cuánto tiempo llevaba forjando esa espada. Desde el suelo, Ybelin se intenta levantar preocupado. Un jugador del gremio Gigante se percata del enfado de Grid. Creo que interrumpimos en medio de su forjado luce molesto. Exclamó. Pero su compañero se extrañaba que se enfadase por tan poca cosa. Mientras escupe piensa que no debería enfadarse por una estupidez, además de que tenía que ser amable con él y mostrar cortesía por órdenes de su maestro de gremio. El jugador se presenta como miembro del gremio Gigante, y explica que vinieron para escoltar al prota. Le pide que baje el arma y se tranquilice. El jugador exclama que su gremio contaba con más de 10 herreros por lo que sabían más que alguna cosa. ¿Crear objetos no es tan fácil, verdad? Preguntó despreciando el oficio de herrero. Le dice a Grid que puede forjar otro así que debía tranquilizarse. Nos estás poniendo en una situación difícil a pesar de que vinimos a por ti con una buena oferta. Dijo ofreciéndole la mano a Grid. ¿Hacer otro? ¿Sólo porque ustedes son un gremio famoso les da el derecho de mirar por debajo el trabajo de la gente? Preguntó el protagonista irritado. Y Ybelin por su parte piensa que debe detener a Grid. Grid. Todavía quedaban 12 enemigos con un nivel promedio de 150. Era completamente distinto a una incursión. Entonces el joven espadachín escribe y envía un mensaje al prota en el que le pide que espere a que se recupere para enfrentarlos juntos. Sin embargo, Grid estaba tan furioso que ni se percató. Los jugadores del gremio Gigante siguen insistiendo para tratar de reclutar a Grid. Pero uno de ellos se pregunta de que si realmente Grid es el herrero, pues llevaba equipados una armadura y una daga. Es cierto, algo no parecía correcto. ¿Acaso? El jugador le pide a Grid que se tranquilice y explica que esperaría a que Grid terminase de forjar para hablar. Sin embargo, estas palabras irritaron más al protagonista. A lo que el compañero advierte al jugador de que algo no parecía cuadrar. Pero la advertencia es inútil, pues Grid ataca al jugador con la espada de Ineslave activando la habilidad de los guanteletes y acabando con el jugador. El resto de miembros de Gigante se sorprende. Imposible. ¿Cómo puede ser? ¿Un herrero? ¿De un solo golpe? Se preguntaban mientras una ventana notificaba la muerte de su compañero. Los usuarios no entendían la situación. Mientras que Grid también estaba sorprendido por el poder de Ineslave. Piensa que tan solo balanceó el arma, pero el ataque fue mucho más poderoso de lo que calculó. Entonces, entre las características de la espada se muestra que mientras más enemigos haya más poder de ataque tendría la espada. Dado a que era un arma para acabar con numerosos enemigos, debió activarse su pasiva y contaba con casi 200 puntos extra de ataque. Por lo que debían ser alrededor de 15 puntos extra por persona. Grid piensa que si se enfrenta a 100 enemigos a la vez la espada tendrá un extra de 1500 puntos de ataque. Quizás hubiese un límite pensó, aún así Grid sentía que estaba haciendo trampas. A pesar de que fuese un arma de rango único como los que él ya ha creado, las armas del primer maestro artesano albatino estaban a otro nivel. Grid piensa que aún siendo el descendiente de Pagma, su habilidad era inferior a las del ancestro de Khan y por tanto lo primero que hará será superarle. Pero antes de eso debía acabar con los que arruinaron su objeto y con eso en mente se lanza activando la ira del herrero. Con la mejora otorgada por la habilidad golpea la defensa de uno de los miembros de Gigante sorprendiendo a este por el daño que recibió aún bloqueando el golpe. Él definitivamente no es el herrero, esto debe ser una trampa de Sedaka, pensó arrepentido anunciando la retirada y pidiéndole a los miembros del gremio que huyan del lugar. Sin embargo, el prota no piensa dejarlos escapar y activa movimientos rápidos. Seguido de ello se abalanza sobre un enemigo y le causa casi 6000 puntos de daño. Esto sorprende al jugador, puesto que se trataba de un tanque que podía manejar a los obros. Se trata de uno de los miembros con más vida y defensa, exclamó mientras huía del lugar. Pensaban que solo se enfrentarían a Ibelin, uno de los mejores novatos, pero no pensaron que tenían un arma secreta. Seguido de ello ordena la retirada y pide que se mantengan vivos sin importar qué. No obstante, son interceptados por la ráfaga de viento de Gris. El prota les pregunta que quien les permitió correr y con un tono intimidante exclama que acabará hasta con el último de ellos. Tras ello activa la esgrima de Pagma. En otro lugar de Satisfye, Yishuka logra impactar una flecha en el blanco. Logró golpear a Acellas acabando con él que desaparecía maldiciendo al gremio Sedaká. Mientras que el otro lado celebra la victoria. Tobías expresa que ahora deberían volver a la herrería lo antes posible, pero Yishuka exclama que está demasiado lejos. Y justo entonces recibe una llamada de Ibelin. La maestra pregunta que si están bien. A lo que el jugador contesta que fueron emboscados y ahora él se estaba curando. Sin embargo, le pregunta a Yishuka que si Gris fue siempre así de fuerte. El prota estaba arrasando con el gremio gigante usando la habilidad onda de la esgrima de Pagma, la cual hacía daño en área. El jugador de gigante no sabía cómo había herido tanto a 10 jugadores con un solo ataque. Siendo una habilidad en área, era injusto que el daño fuese tan elevado. Entonces se le vino a la mente que podía ser una habilidad rara. Ibelin por su parte se pregunta qué clase tenía el señor Gris. Todos asumieron que poseía una de las tres clases épicas ocultas, pero este poder solo puede significar una clase de rango único oculta. Un jugador se recupera tomándose una poción a la vez que pregunta a su superior que si era posible derrotarlo, pero la negativa del superior es absoluta. Es imposible. Entonces, este último exclama que aún si morían no podían irse con las manos vacías por lo que pide que obtengan toda la información posible. Todos los jugadores comienzan a usar habilidades de estado para debilitar al protagonista, pero gracias a la pasiva del descendiente de Pagma todas resultaron ser inútiles. El gremio gigante no sabía ni qué pensar. Y con los enemigos totalmente aterrorizados, Gris se encuentra en su prime y les amenaza. Si eso es todo lo que tienen, terminemos con esto. En el fondo vemos que los espectadores seguían viendo el combate de fondo. Uno de los jugadores pregunta que si grabaron el enfrentamiento, a lo que otro contesta que pensó en conseguir algo de dinero vendiendo imágenes de la pelea. Pero esto ya no era una pelea sino una masacre total. El protagonista estaba desatado. Voy a joderlos a todos. Malditos debiluchos gritaba extasiado a la vez que acababa los miembros del gremio gigante. Al día siguiente, Gris golpeaba la mesa preguntándose cómo es que 300 hombres perdieron contra una fuerza de 18 jugadores. Además de que según lo que vio del herrero este debía contar con al menos una clase épica. ¿Qué es lo que hizo Yishuka para ponerlo de su lado? Se preguntó furioso. Entonces, Gris ordenó que desde este incidente los miembros del gremio gigante tenían prohibido hacer actividades externas y se les ordenó priorizar la subida de nivel. Por otro lado, los vientos del cambio soplaron para el gremio Sedaka, reforzando el poder del gremio. Los mejores clasificados se volvieron conscientes de la verdadera fuerza de Sedaka y se interesaron en unirse. Incluyendo a Gris, había siete nuevos miembros para el gremio. Yishuka pensaba que estos jugadores no eran ordinarios y estaba segura de que se unieron después de ver la locura de ese día. Día en el que un herrero cegado por la locura por una simple bisagra causó una gran conmoción en todo Satisfye. La noticia se esparció como el fuego en todo el mundo, apareciendo en todos los telediarios. Los presentadores advertían a niños, ancianos y mujeres embarazadas a no ver el vídeo debido a la violencia mostrada en él. A partir de ese día, Gris fue visto como un psicópata. Listo familia, hoy cortaré el resumen por aquí. Hemos resumido desde el capítulo 52 del Manua hasta el 56. Quiero agradecer a los miembros que se han unido al canal y lo apoyan económicamente. Le mando un fuerte abrazo a FastGame-P que se ha unido hace poco. A Moises Chuk, un fuerte abrazo a Joaquín Lemos que lleva siendo un señor otaku del canal durante tres largos meses. A Julián Branda, señor otaku por dos meses y Axel Ruiz por ser miembro otaku por dos meses. Gracias familia, también le quiero agradecer al público que esperaba con ansias este resumen del herrero legendario. Próximamente seguiré trayendo resúmenes y más contenido. Puedes seguir al canal por aquí y ser el primero en ver nuestro contenido. También te dejamos aquí, otro vídeo que te puede interesar. Gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!